¿Qué es el Partido Laborista? Más bien, es que los dirigentes del Partido Laborista siempre han rechazado cualquier tipo de acto político que cayera o que les parecía caer fuera del marco y las convenciones del sistema parlamentario. El Partido Laborista no solo ha sido un partido parlamentario, ha sido un partido muy impregnado por el parlamentarismo. Esto decía Ralph Miliband sobre las limitaciones del laborismo. Veremos lo que le dejan hacer a Corbyn. Hoy hablamos de Reino Unido. Bienvenidos a Fort Apache.